¡A los dos los queremos! ¡No tienen por qué competir entre ustedes dos! ¡Repito! ¡No tienen por qué competir entre ustedes dos! ¡Oigan! ¡Llamo a Apu! ¡Este viernes el equipo de Lisa va contra el equipo de Bart! ¡Van a competir entre ustedes! ¡Y no sean suaves solo porque son hermano y hermana! ¡Quiero verlos pelear a los dos por el amor de sus padres! ¡Duro, duro, 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 duro!